Aníbal, ¿qué está con Derlis? Por favor, vamos. Aníbal. Aquí estamos con el hombre más querido hoy en día del fútbol paraguayo, por el público paraguayo. En realidad todo lo que jugaron ayer, todo lo que forman parte del plantel, pero él fue el que empujó la pelota. Derlis, gracias por atendernos, por recibirnos en tu casa y bueno, está de más preguntar, ¿la alegría es enorme? No, como todos lo están viendo, la alegría es muy grande. Primeramente ahora compartiendo con la familia antes de ir al aeropuerto y bueno, creo que todos ven la alegría que están teniendo aquí. Bueno, contanos algo más del partido de ayer, fue intenso, ¿no? Porque de las gradas se ve de otra manera, pero ahí en la cancha la intensidad es otra. Sí, la verdad que sí, fue un partido muy difícil en el cual nosotros sabíamos que iba a ser así porque ellos estaban necesitados también de sumar de a tres, pero por suerte nosotros hicimos la cosa como lo pidió el profe y pudimos traer los tres puntos. ¿Qué les pidió el Chiqui cuando le aparta a ustedes cuatro los péndex, digamos, del equipo, a vos, a los mellizos y a Miguel Almirón? No, nos dijo que nos animemos, ¿no? Porque sabía la capacidad que teníamos cada uno de nosotros y que también Paraguay puede mostrar de que puede jugar al fútbol con la pelota y bueno, creo que se demostró ayer en el primer tiempo. Capaz que en el segundo tiempo nos quedamos un poco más porque también el cansancio juega, ¿no? Pero creo que el profe va a ir tranquilo porque se demostró que sí se puede jugar también. Ahora, Derlis, quiero ponerte el sistema de retorno para que converses con Rubén Darío de Arroza, quien está en el estudio. Rubén, ya te escucha Derlis González. Derlis, felicitaciones, un gran gol. Yo diría un gol con el sello de Derlis porque esa pegada es la que te caracterizó. Cuando le pegaste, ¿pensaste pegarle o definitivamente tenías entre ceja y ceja el arco y era darle fuerte y abajo? ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo te va? Bien, bien, Derlis. No, yo cuando recibí el balón lo primero que me vino en la cabeza era la de patear al arco y por suerte fue adentro. Derlis, digo, es un poco... A ver, esto del fútbol, la gente dentro del fanatismo y de lo que es el triunfalismo, a veces no lo puede dimensionar, pero volvió el Derlis González que ilusionó, que encantó a todos el Derlis González de la Copa América porque últimamente en la selección no es que te estaban saliendo muy bien las cosas, pero mantuviste la confianza, la fe, Chiqui te dio la posibilidad y ahí está la gran respuesta tuya, el gol de la victoria, el gol del histórico primer triunfo frente a Argentina en condición de visitante. Y esperemos que sí, Rubén. Creo que ahora me toca de vuelta ir a trabajar a mi club, hacer bien las cosas para poder ser tenido en cuenta de vuelta y bueno, si me toca venir de vuelta, tratar de hacer de la misma manera como lo hemos hecho ayer. Yo siempre digo, el jugador trata de entregar lo mejor todo lo que tiene, a veces es incomprendido, a veces las cosas no salen tan bien. Ese festejo tuyo, el de llevarte la mano, en la oreja, ese gesto de llevarte el dedo índice, en la boca, ¿tenía un mensaje para alguien determinado? ¿Era un desahogo? ¿Por qué hiciste esos gestos Derlis? No, para mí era algo que lo quería hacer, yo sé para quién se va, así que prefiero dejarlo ahí, pero te puedo decir que estamos muy contentos por los tres puntos. Derlis, este es un momento realmente importante, digo, veo que hay una función generacional, estamos hablando de Villar, 39 años, Pablo Da Silva, 33, Cristian Riveros, 33, 22, Derlis González, aparecen los hermanos Romero, aparece Miguel Almirón también, para colocar el otro costado de la juventud, de la renovación. Y en este caso Derlis, todos los jóvenes son de media cancha para arriba. Hace rato al fútbol paraguayo no le acontecía eso, y ojalá que ustedes puedan dar definitivamente el paso de la consolidación, porque se vienen, me parece, tiempos muy buenos para la selección nacional. Sí, así es Rubén, pero también creo que ahí en la zona defensiva le tenemos a Gómez, a Bruno, a Junior, que también tiene 23 años, que son jóvenes también, y eso te demuestra que Paraguay tiene un gran futuro. A ver, Arce reunió a los jóvenes, comentó él en conferencia de prensa, ¿Qué les dijo Chiqui? ¿Es el turno de ustedes? ¿Es la responsabilidad de ustedes salir a buscar el partido? Sí, él se reunió con los Romeros, con Almirón y conmigo después del almuerzo de ayer, del mediodía, se reunió con nosotros y nos pidió que salgamos a jugar como lo sabemos, tratar de tener el balón y demostrar que Paraguay también puede jugar al fútbol. Derlis, de vuelta en la posición de volante por derecha, allí en verdad pudiste hacer la diferencia, porque aparte de esta jugada, fuiste protagonista de dos, tres acciones muy lucidas, en donde pudiste desequilibrar y fuiste lo que Paraguay necesitaba en ese momento, digo, el hombre para herir, para no solo defender, para no solo aguantar la pelota, sino para hacer daño también. Sí, así es, yo creo que es lo que el profe nos pidió ayer, tratar de estar pegado por la raya y cuando nos toque el uno contra uno, encarar y tratar de terminar la jugada. Derlis, ahora a incorporarte a tu club y a pensar en el siguiente combo, porque no queda ni un mes, el 10 contra Perú aquí y el 15 contra Bolivia de visitante, allí me parece, si Paraguay logra sumar en los dos partidos, se va a quedar en zona de clasificación. Sí, así es Rubén, pero como te dije ahora, cada uno tiene que tratar de hacer lo mejor en sus clubes de vuelta y luego esperar el llamado para volver con todo y como así trata de sumar los dos partidos. ¿Le quieres dedicar a alguien este gol, esta victoria? A toda mi familia. Un abrazo Derlis, buen viaje. Un abrazo para usted también. Mientras le despido a Derlis, quiero pasarle el teléfono a Arturo Rubín, la gente de Fútbol de lo Grande, ¿te quieren hablar, Derlis? Bueno, y nosotros, Rubén Darío, Ben, Chizani, estamos cerrando, hice también el improvisado productor de la gente de Fútbol de lo Grande, Radio Monumental 1080M, porque ustedes entenderán, el teléfono de Derlis no sale, no para de sonar, hay que buscar la vía para llegar más rápido al entrevistado. Estamos en familia, maestro, está totalmente permitido. Totalmente permitido. Gracias, Aníbal. Y bueno, repetir esto, la alegría es total, la gente compartiendo con Derlis González, con la familia González y en minutos más él sale con destino del aeropuerto porque hay que ir nuevamente a Ucrania y volver días antes del 10 de noviembre. Gracias, Aníbal. Adiós. Adiós, Rubén.